Este es el animal más solo de la tierra. Le llaman Jorge, el solitario, y vive aquí en las Islas Galápagos. El motivo de su mote es que todos sus congéneres han muerto y él es el único que queda. Jorge es un ejemplo de la importancia que tiene para un ser vivo el relacionarse con otros. Desde el principio de la vida en el mar, la adaptación ha enseñado a los animales a establecer vínculos con otros seres. El concepto de que la unión hace la fuerza ha ido tejiendo durante millones de años complejas asociaciones. Nadie en el planeta quiere estar siempre solo y todos los animales se rodean de estructuras sociales más o menos complejas al servicio de su propia supervivencia. Las grandes manadas de herbívoros empiezan por buscar juntos el alimento mientras se defienden de los predadores. Pero las relaciones se hacen más complejas cuando es necesaria una jerarquía y unas reglas que rijan la convivencia. Además, la reproducción sexual, que implica la formación de parejas y el cuidado de los hijos, complica aún más esos lazos, haciendo posible y necesario el desarrollo de la inteligencia social. Los grupos se hacen complejos para defenderse, pero también para matar. Muchos colmillos juntos pueden abatir piezas más grandes, pero hay que organizarse, comunicarse, reconocerse y compartir la carne. Hay que encontrar el modo de resolver las disputas sin matarnos unos a otros. La mente humana ha tendido vínculos incluso más allá, tratando de comunicarse con entidades superiores que le ayuden a explicarse los mil interrogantes que le plantea su enorme cerebro. El mantenimiento de estas correlaciones ha llevado al ser humano a colonizar toda la tierra, convirtiendo la humanización en humanización y haciendo que los aspectos biológico, cultural y ambiental en él sean inseparables. Pero empecemos por el principio. Esto es un albatros de Galápagos. Desde que nació ha pasado siete años volando y pescando sobre el océano. Y ahora siente el impulso irrefrenable de regresar a esta isla, llamada Española, en la que vino al mundo. Necesita formar una pareja para el resto de su vida, que puede ser de hasta 50 años, de modo que tratará de no equivocarse en la elección. Los machos llegaron antes y esperan. Cuando se encuentran, comienzan un complejo ritual, cuyo significado es expresarle al otro su disposición para compartir sus genes hasta que la muerte los separe. Aunque lo parezca, no se trata de un combate entre rivales. Es el cortejo de unos seres cuyas caras son inexpresivas y deben comunicarse a través de la mímica corporal. Poco después, la conducta de aseo consolida el vínculo fundamental y más sencillo de los seres vivos, la pareja. Pero algunos animales han desarrollado estrategias reproductivas que evitan la formación de parejas. Aquí, en la Patagonia Argentina, se practica el sexo violento. Este macho de elefante marino pesa 2.500 kilos. Es capaz de copular con 100 hembras en una temporada, quieran o no. Le ha costado mucho ganarse esta playa y no podrá mantenerla demasiado. Debe tener cachorros con todas, por eso no tiene tiempo para carantoñas. Muy pocos consiguen tal privilegio. Él es un macho de alta categoría y todas ellas quieren hijos grandes y fuertes como él. Además, no puede comer ni casi dormir, porque otros machos tratan constantemente de violar a una de sus hembras. Si el aviso no funciona y el invasor persiste, va a demostrarle por qué es el rey de la playa. Las hembras serán quienes le relajen. Se llama poliginia y el aparente conflicto sexual garantiza la cantidad de descendientes para él y la calidad de los mismos para ellas. Un pacto biológico que interesa a ambos.